Así Octavio, cantando alrededor mío, para Medina Que buen tirito está cogiendo ahora, la juventud ya va al revés Una pelanta me dijo anoche si me da tema y yo se lo hago por Oiga eso También me jodí a mí, me das hueco, ñitama me hagan la nemín Como el de no hueque por el loco, muchito de spa me hagas pipín Todas las noches y de mañana allá en el baño yo me hago la japa Pues tengo un novio que es tan bongue que a este pobre ni se le rapa Todas las noches y de mañana allá en el baño yo me hago la japa Pues tengo un novio que es tan bongue que a este pobre ni se le rapa Que tipo tan pendejo no Yo se la ministro si quiere mijo Opa A mí me talgo por ese minto que es tan de gran como el del robo Camine pues y no da pie el tiempo que ya me escape hasta el loco el loco Con mucha maña que solita seño me aseguraba esta muy gran tapu Pero muy pronto me deditaco en que era machaque boquenetul Pero con goma y se jodió la cachi porque yo tengo un padre un minto Que es estándar en cualquier tepar y se acomoda con cualquier bachín Pero yo tengo un padre un minto que es estándar en cualquier tepar Que es estándar en cualquier tepar y se acomoda con cualquier bachín A mí me talgo por ese minto que es tan de gran como el del robo Camine pues y no da pie el tiempo que ya me escape hasta el loco el loco Con mucha maña que solita seño me aseguraba la muy gran tapu Pero muy pronto me deditaco en que era machaque boquenetul Pero con goma y se jodió la cachi porque yo tengo un padre un minto Que es estándar en cualquier tepar y se acomoda con cualquier bachín Pero yo tengo un padre un minto que es estándar en cualquier tepar Y es estándar porque yo lo digo y se acomoda con cualquier bachín Y es estándar en cualquier tepar y se acomoda con cualquier bachín Pero yo tengo un padre un minto que yo amo con cualquier bachín Y es que yo tengo un padre un minto que yo tengo un padre un minto que yo tengo un padre